Yo quiero ser Yo quiero ser como tú Amar como tú Yo quiero ser Ser como el fuego que te quema y da luz Como no fuiste tú Al hacerme arder Así que déjame cambiar toda la ansiedad por calma Deja así tú pues que aterrice en mi espada Todo es como un sueño que creas mientras amas Pero en realidad estás en mi puta cama Give me your love motion Baby this right here moment Yeah Baby this right here moment Si estoy aquí Porque estoy dentro de algo y tú dentro de mí Hasta que de nuevo vuelvas a dormir Ya puedes guardarte la memoria junto a mí Así que déjame cambiar toda la ansiedad por calma Deja así tú pues que aterrice en mi espada Todo es como un sueño que creas mientras amas Pero en realidad estás en mi puta cama Give me your love motion Baby this right here moment 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 Gracias por ver el video.